Fuera de Castilla, Andalucía, Canarias, México, Venezuela, etc., son 20 países, no lo puedo citar de memoria porque me quedaría siempre olvidado, son, naturalmente son, es la marcha del español del sur, del español basado en la cordillera esa que separa Castilla y Castilla de la zona del sur de España, y esa zona, ese sur, lo que se llama Andalucía, se caracteriza el idioma, el español que se deduce ahí, se caracteriza por dos rasgos forológicos muy claros, tiene dos formas menos que el castellano, el castellano de Castilla, tiene la interventora fricativa sorda, raza, que nosotros los nuns castellanos pronunciamos raza, y la fricativa venal sorda, de rojo, rojo, que nosotros pronunciamos rojo, como ustedes, todos, toda Andalucía y toda América, toda América castellana, desde México hasta Chile, hasta el sur, hasta lingüístico es el mismo, exactamente, y solamente hay pequeñas diferencias, debatir algo de vocabulario, cada uno de los países tiene una parte de léxico, no de gramática, pero de léxico si hay diferencias, pero las diferencias son poco perceptibles y en poco tiempo que uno viva en uno de estos países, yo he vivido tiempo en Venezuela, he vivido tiempo en Colombia, he vivido tiempo en México, y llevo viviendo bastante tiempo en Perú, y realmente las variedades, estas las he aprendido con facilidad, pero no son difíciles, realmente los rasgos principales son comunes a todo el mundo hispánico, a lo que en España llamamos, o se llama Andaluz, en español sin J y sin Z, aunque querimos la Z, no lo conocemos, ni nosotros somos del sur, ni no hay hispanoméricas, nadie dice raza, ni J, sino raza y J, J, con aspiración, y no pasaba ahí la cosa, porque resulta que claro, que la literatura en lengua española, pues se puede leer perfectamente, maneje ese sistema o el otro, realmente, esa diferencia forológica, no es una diferencia semántica, no afecta la estructura significativa de Dios, en absoluto, de tal manera que cualquier persona puede leer el Quijote, aunque Cervantes distinguiera entre raza y raza, aunque Cervantes posiblemente terminó diciendo raza, teniendo en cuenta que Cervantes después de que regresó de su prisión, Cervantes estuvo preso 5 años en África, por los moros, hasta que la iglesia lo rescató, y entonces, si no fuera por eso no tendríamos el Quijote, pero cuando lo rescató, pues Cervantes se dijo a vivir a Sevilla, y ahí vivió todo el tiempo, y actualmente en Sevilla no se dice raza, sino raza, y ahí no se dice rojo, sino rojo, como decimos todos, es decir, realmente, todos los hispanohablantes del mundo, excepto los castellanos, nos diferenciamos foléticamente, en que no decimos rojo, sino rojo, y no decimos raza, sino raza, lo que más, ya son pequeñas diferencias de vocabulario, además, no hay vocabulario específico, desde que han sido en Cuba y...